No está bella y noche larga El tiempo parece no pasar Entiendes que no existe Lo que creías encontrar Buscas una salida Que cambie esa realidad Que lleve hasta la cima De lo que anhelas conquistar Buscas el centro de este mundo Nada es real, todo es incierto Conozco a alguien que puede Cambiar la realidad Si te entrego mi sueño Muy seguro estaré Tú me haces llegar alto Y en tus brazos sonreiré Necesitamos cambiar la realidad Que el mundo entienda que existe la verdad De tu amor Buscas una salida Que cambie esa realidad Que lleve hasta la cima De lo que anhelas conquistar Buscas el centro de este mundo Nada es real, todo es incierto Conozco a alguien que puede Conozco a alguien que puede Cambiar la realidad Si te entrego mi sueño Si te entrego mi sueño Que el mundo entienda Que el mundo entienda que existe la verdad De tu amor Si te entrego mi sueño Si te entrego mi sueño Tú me haces Tú me haces llegar alto Tú me haces llegar alto Y en tus brazos sonreiré Necesitamos cambiar la realidad Que el mundo entienda que existe la verdad De tu amor De tu amor